¡Adelante! Ay, yo actué por mucho tiempo enseguecida No vi que era así el amor de mi vida Y hoy no sabes cuánto lo siento Si alguna vez te hice dudar Sé lo que siento yo De todo me arrepiento Hoy quiero gritar la verdad Que tú eres lo mejor que en mi vida tengo Y hoy tengo la seguridad Que nos vamos a amar así estemos viejos Y hoy tengo la seguridad Que nos vamos a amar hasta que estemos viejos Oigan esta parte Esta es la parte principal de la canción Quiero que sientan esto Y hoy quiero darle gracias al destino A la vida porque no fue demasiado tarde Créeme Si alguna vez te hice dudar Sé lo que siento yo De todo me arrepiento Hoy quiero gritar la verdad Que tú eres lo mejor que en mi vida tengo Y hoy tengo la seguridad Que nos vamos a amar así estemos viejos Y hoy tengo la seguridad Que vamos a llegar hasta que estemos viejos Y hoy tengo la seguridad Que nos vamos a amar así estemos viejos ¡Les gustó!